¿Valdrá la pena? ¿Será de beneficio tener una luz en la pistola? Después del logo. Saludos amigos, yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre de investigación, seguridad e entrenamiento con armas de fuego, armería online. Visítenos, shop.myalfagons.com Ahí tenemos armas de todos precios, de todo tipo. Gracias por acompañarnos. En videos anteriores yo he mostrado luces tácticas para armas de fuego como esta que tengo acá que es la Trostfire GM23S que nos han enviado y mucha gente pues en los comentarios me contesta y me dice que no, que no vale la pena tener una luz montada en un arma de fuego. Una de las razones que explican por qué no es porque delata la posición suya cuando si alguien está dentro de su vivienda, algún ladrón se metió, un asaltante, qué sé yo si usted enciende la luz, pues delata su posición. Pero en este video vamos a hablar sobre las ventajas que puede tener un arma y modelo GM23S. Vamos a estarla probando a ver, a ver qué tal funciona, ¿verdad? Diferentes posiciones, diferentes posiciones en el interruptor aquí. Una de ellas podemos encender, la encendemos presionando. El indicador de batería está prendido verde, la batería tiene suficiente carga. Primera posición, luz, ¿ok? La de un lado. En el medio si lo cambiamos es luz más un láser. Aquí está, vamos a ver si se ve ahí. Se ve el punto láser ahí, ¿verdad? Láser o solamente el láser, solamente rayito. Rayito láser, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Las tres posiciones. Trae también el ajuste, los ajustes para calibrar el rayo láser. Aquí está el puerto para cargar con batería tipo C y el agarre, el clamp, ¿ok? El clamp. Algo que también llama la atención es la manera como enciende y es presionando esto en este movimiento, ¿verdad? ¿No? Quisiera decir como horizontal o hacia adentro, para el lado, mejor dicho. Va presionando en esta dirección aquí, hacia el lado. Ahí presionamos, ahí enciende, ahí apaga. Si lo dejamos presionado completamente, cuando lo soltamos, apaga. Y funciona igual de los dos lados. Como todas las luces de arma de fuego, como todas las luces de pistola, ahí si lo dejo presionado, suelta, un solo toque, se queda encendido y cuando presionamos de nuevo, apaga. Entonces, ¿qué ventaja puede tener instalar una luz en una pistola, en una escopeta, en un rifle? Ok. Yo creo que es importante que en la oscuridad uno sepa bien dónde uno, o mejor dicho, a qué uno le apunta y a qué uno le dispara. Puede ser cierto que en una operación militar táctica, un arma con una luz pueda delatar la posición y el enemigo vea dónde están las tropas ubicadas porque alguien encendió una luz o porque alguien encendió un cigarrillo o algo así. Pero eso es una operación militar, una situación casera, una situación del hogar, de la casa, de una finca que usted tenga y necesite alumbrar bien lo que tiene que alumbrar. Creo que la ventaja que tiene poder iluminar, tener luz donde usted dirige el arma de fuego, esa ventaja sobrepasa la desventaja de revelar una posición. Imagínese cualquier situación, sobre todo en la casa, dentro de la casa. Han habido muchas noticias, muchas personas que le han disparado a familiares porque escuchan un ruido, piensan que se metió alguien, un ladrón, dentro de la casa. Se levantan pistola en mano y entonces en la penumbra, en la oscuridad, piensan que es un intruso, alguien que ha invadido, que se ha metido en la casa de noche y entonces disparan y le disparan a la persona equivocada. ¿Una ventaja de luz? Sí, claro que sí. Inmediatamente usted ve movimiento, que algo se está moviendo en la oscuridad más adelante, qué sé yo. Cuando usted ilumina, entonces puede ver realmente lo que hay. Y si ahí mismo quedó, pues ahí mismo puede dar el disparo, ¿verdad? Si ahí mismo se vio lo que es, ahí mismo puede dar el disparo. Así que sí, sí es una gran ventaja. Hoy en día se fabrican muchas luces de diferentes precios, de diferentes calidades, como todo en la vida y que ofrecen muchísima, muchísima ventaja. Voy a dejar el link de esta, la Trostfire GM23S, y se ve muy bien. Y dice aquí que son 800 lumens, que tiene una tirada de 160 metros al alcance de esta luz, que puede durar, aquí lo estoy leyendo, 55 minutos encendida. 55 minutos, el simbolito de al lado dice 6400CD. Hmm, no sé lo que es eso. Que se carga contra tipo C, un cargador tipo C, una gran ventaja. Resiste caídas de un metro, es como que se caiga de encima de una mesa más o menos. Y dice aquí IP64, que aguanta ser sumergida con el rating de IP64. Bueno, la prueba de la caída de un metro. La encendemos, vamos a ver qué tal. Aquí es un metro, aquí, de un metro. Ok. Se apagó con la caída, pero me imagino que se golpeó aquí. El golpe fue el interruptor y la apagó, verdad. Vamos a ver otra vez, vamos a tirarlo de esa manera. Aquí, así, un metro. Ok. Ahí está. Yo prefiero instalar en mi pistola una luz, creo que me da mucha ventaja. Sea como sea, no crea que, porque usted no tenga una luz instalada dentro de su casa, en un lugar cerrado, no crea que usted va a ser invisible, porque no tiene una luz. No, no. El enemigo también estará viendo la sombra suya. Por donde usted se mueve, sigue que se está moviendo y escuchará también los pasos suyos. Algo que tenemos que tener muy pendiente cuando estamos en una situación de esa manera. La luz nos da la ventaja de actuar con seguridad. Disparar conociendo, sabiendo cuál es el objetivo al que le estamos disparando y qué hay detrás del objetivo, que son reglas de seguridad en el uso de armas de fuego. Y da lugar a que haya menos, mucho menos, error con los disparos en la oscuridad. Y en resumen, ¿vale la pena tener una luz en el arma de fuego? Sí, sí, sí vale la pena. Y creo que es un aditamento importante. Todos los que usan un arma para protección. Yo recomendaría tener una luz instalada. Usted puede ver su objetivo, lo que está detrás, lo que está alrededor. Y algo importante, como mencioné, asegurarse que realmente hay una amenaza. Hay algo que, una situación que me pasó a mí hace muchos años. Aunque no fue en la oscuridad, fue durante el día. Yo estaba poniendo un letrero a la orilla de una carretera, ponía un letrero de campaña política. Y estaba excavando el hueco, montar el letrero y eso. Era un vecindario que no es muy buen vecindario. Y alguien venía, la persona se veía, no se veía muy bien esta persona, este señor. Venía con un bolso, con un bulto y me miraba, me miraba mucho. Entonces, claro, eso a mí inmediatamente me llama la atención. El tipo me está mirando qué es lo que pasa. Y lo veo qué pasa, el estacionamiento me quedaba aquí a mi derecha, veo qué pasa. Y mirándome inmediatamente pasa, yo me doy vuelta, me volteo para mantener viéndolo, ¿verdad? Porque el tipo está sospechoso. El tipo se regresa otra vez y pasa para el otro lado, me está mirando, me está viendo. Yo lo sigo con la mirada, me volteo. Bueno, ahí lo que hice fue acelerar para terminar rápido. Yo quería irme de ahí rápido. Inmediatamente terminé, me fui a mi camioneta, estaba metiendo las herramientas ahí con el vino y se me acercó como a una distancia de 15 pies, más o menos. Y cuando se acercó puso el bulto, el bolso en el piso, en el suelo, y abrió y ahí se vio la cacha de una pistola. Y cuando yo vi eso, imagínense ustedes, inmediatamente saqué mi arma de fuego. Se salvó del disparo porque yo vi la mano de él cuando iba a echar mano a la cacha, a la empuñadura, y yo le grité bien fuerte, ¡Hey! ¿Qué es lo que...? Ni recuerdo lo que dije, del susto. Pero vi que él, en vez de agarrar, se retiró de nuevo la mano y eso salvó el disparo. Lo que quiero decir con esto es que hay que ver bien si de verdad hay una amenaza. Y en la oscuridad es muy importante una luz para eso. Y cuando yo me acerqué al bolso que él tenía, no era una pistola, era un taladro. Era un taladro de esos que tienen una cacha, una empuñadura que parece de pistola. Pero el tiempo estaba tan sospechoso que yo estaba pensando lo peor ya. Por eso es importante ver primero que realmente está el peligro delante de usted antes de cometer un error que le puede costar muy serio. Que hubiese sido de mí si empiezo a disparar con una razón legítima de temer por mi vida, pero que al final resulta que no era una pistola, sino un taladro. Quizás no hubiese tenido cargos o quizás sí hubiese tenido cargos de homicidio involuntario o algo así. Que como quiera es un problema, algo muy serio. Recomiendo, sí, una luz. Y esta que me enviaron, Trossfire. Esta Trossfire se ve bien. Yo diría que dentro de las económicas que he visto, pues está bastante bien. Bastante bien, muy bien equipada, muy bien puesta. Importante ahí tener una lucecita, ¿ok? Ahí está. Amigos, si es todo por ahora. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre. De investigación, seguridad, entrenamiento con armas de fuego, ventas de armas online también. Visite nuestra página, shop.myalfagons.com Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo soy también personal. Levantaación,香, quimos suscribir. Ay. Pero necesito.